Mirá que hermoso regalito me mandaron hoy jueves 23 de julio los amigos de Guitarras Alpujarra con la inicial de Yuyo Gonzalo, este requinto Tremendo, hermoso, gracias Guitarras Ager por acompañarme siempre con mi música Y me veo en el compromiso de cantarte un balsecito peruano de mi querido amigo que le mando un gran cariño que está en México Que te grabé esta canción Nicolás Urquiza ya hace 10 años y la recordamos ahora ¡Ves como suena! ¿Cómo es posible que todo lo vivido no tenga más sentido y lo hayas olvidado? Si fui el primero que consumió tu fuego que te llevó hasta el cielo Tan solo por amor ¿Cómo es posible que agaches la mirada? Te des vuelta la cara al que nado en tu cuerpo Si fui el primero, el 10 y el 100% de aquel fiel juramento que hicimos ante Dios Un muro de silencio entre los dos has levantado Un muro de silencio que me aparta más de ti No sé cómo romperlo si mis besos no te alcanzan Aquellos que te hicieron volar hasta el confín Un muro de silencio entre los dos has levantado Un muro de silencio como aquel que hubo en Berlín Y fijo sonreír amor llorando a tus espaldas Dime lo que tú has hecho de mi corazón infeliz Dime lo que tú has hecho de mi corazón infeliz Dime lo que tú has hecho Que es tremendo requinto ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz!